Los conocimientos impartidos por los docentes y adquiridos por los docentes ayudarán a los graduandos para un mejor desempeño en la administración de los recursos humanos y materiales de las unidades militares donde el alto mando les designe. Son consejadores de una adecuada formación jurídica, apegada a la defensa de los más altos valores patrios, soberanía, libertad y justicia, formados en el ejemplo inmortal de nuestros héroes nacionales, en el respeto y protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y, por supuesto, en la educación patriótica. Constituye un alto honor dirigir estas importantes palabras que ratifican nuestro juramento militar y confirman nuestro compromiso con la patria y el ejército de Nicaragua. Desde los esfuerzos de la Escuela Superior de Estado de Bayón de Estrada, Benjamín Celedón y el Centro Superior de Estudios Militares General de Museo Dolores de Estrada, estamos graduando a 74 hermanos de aguas. Nuestro reconocimiento y felicitaciones a todos, sin excepción. Los 74 oficiales graduados tienen hoy en día mayores niveles de preparación, lo que les permite estar más capacitados para el desempeño del deber militar en los cargos que se les asignan. Gracias. 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 Gracias.